Los precios de los alimentos son siempre una amenaza para el progreso y la estabilidad de los países. Y ahora que los precios del petróleo van al alza, los de los alimentos también. Para hablar de este tema nos acompaña Antonio Gil. Él es especialista en el tema para América Latina de la organización Oxfam, quien hoy se encuentra en Lima. Bienvenido, Antonio. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tan cara o costosa está la comida que nos comemos los latinoamericanos? Pues mira, no es solo aquí en Latinoamérica, sino en todo el mundo. En enero, el precio de la canasta básica de alimentos que monitorea la agencia de la ONU para la comida subió más alto incluso que los niveles del 2008, que ya fue un hito histórico. Y en febrero otra vez volvieron a subir un 2%. En Guatemala no más, pues en los últimos dos años ha subido un 12% y eso está teniendo unos impactos muy graves, sobre todo en la población rural en el país. O sea, que no es solamente por la situación de caos en el Medio Oriente y el alza en los precios del petróleo, sino por otras variables que también afectan los precios de los alimentos. ¿Cuáles son esas variables? Pues mira, son muchos, la verdad. Y también hay que decir que hay mucha confusión y desacuerdo acerca de exactamente cuál, qué conjunto de factores realmente son los que contribuyen. Pero entre otros están, pues por debajo subyace el crecimiento de la población, ¿no? O sea, de aquí al 2050 vamos a contar con por lo menos 2.000 millones más de personas en este planeta. Están los patrones de consumo. Cada vez más consumimos más carne, más proteína, otras cosas más allá de los granos básicos. Está un factor súper importante que es el cambio climático, que no, pase lo que pase, no va a dejar de afectar las cosechas y la variabilidad de las condiciones que afectan la agricultura en los próximos años. También está el mal uso de agua y tierras que contribuyen. Pero no hay que olvidar que también muchos de estos factores son previsibles. Y realmente otro factor que está contribuyendo y que nos preocupa mucho es la falta de políticas, la falta de acciones contundentes a largo plazo y respuestas suficientes por parte de los gobiernos del mundo. ¿Qué país lo está haciendo?